Como una fecha voy por la ciudad sin pulmotor Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor Que suban los telones de mis ganas de reír Que le tapen la boca si se pone a discutir Me lleva a la corriente, soy un feliz camarón Hay que mostrar los dientes y viene de camaleón No me pregunten más que ya no quiero contestar Tengo poquito y nada pero mucho para dar Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal Voy lleno de confianza y de respeto en los demás Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está Vamos a hablar de algo que nos haga divertir Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir No soy ningún profeta, soy un simple aguantador Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Identidad Solera Radio Por AM1080 Radio Claridad Programa número 78 Se nos viene un programón, eh A estar atentos porque se nos viene un programón En la previa del partido contra Sarmiento de Junín Son las 21.06 Gonzalo Alesio es quien les habla Hoy sin Iñaki Que se tomó unos días de descanso Y es por eso que desde acá le mandamos Un saludo a la distancia Volvió el fútbol Volvió a jugar Temperley Y volvieron los visitantes Sí, volvieron los visitantes La semana pasada En esta mesa nos planteamos Y nos preguntábamos Si estábamos de acuerdo Con la vuelta de los visitantes A los estadios de fútbol Yo en particular decía que sí Realmente pensaba en positivo A ver, a uno le hablan de disturbios De los visitantes Y automáticamente lo relaciona O se pone a pensar en los barras En algún enfrentamiento Contra el hinchado rival Tengamos en cuenta también que La cancha de Quilmes Principalmente el sector De la tribuna visitante Está rodeada por una zona Que es peligrosa Que da miedo a veces Que asusta Y que más de una vez Hubo problemas Por mi parte Lo que menos me iba a imaginar No sé si lo que menos me iba a imaginar Pero por lo menos Lo último Que se me iba a ocurrir Era que la policía Que es la principal responsable En cuidar a los hinchas En proteger a los hinchas A la familia que va a la cancha Era que la policía Reprima A toda esa gente Y la lastime Hace una semana Justamente cuando nos preguntábamos Si estábamos de acuerdo Con la vuelta de los visitantes Hablábamos también Con Juan Manuel Lugones Titular de la PREVIDE El principal responsable De todo esto Voy a mencionar Algunas de las frases Que dijo en vivo Que dijo al aire Y en directo De identidad Solera radio Por parte de Juan Manuel Lugones El señor Juan Manuel Lugones Dijo No habría motivos Para que la hinchada Que se traslade Cometa delitos Perfecto No sucedió Otra cosa que dijo 2.000 2.500 hinchas Que fueron de Tempran A la tribuna visitante En familia A disfrutar De la vuelta al fútbol En este 2019 Los hicieron salir Por una sola Por una sola boca De la tribuna O sea Yo no entiendo En qué mente cabe Que a 2.500 personas Las hagan salir Por una sola Por una sola puerta Eso es Buscar problemas Sinceramente Eso es buscar problemas Por parte de la policía Es inentendible Y no solo eso Sino que a la salida Ya en los alrededores Hubo represión Por parte de la policía El motivo A esta altura Todavía nadie lo sabe Todos nos preguntamos Por qué De todo lo que ocurrió Represión Bala de goma Golpes Palazos A los hinchas A las familias Gases lacrimógenos La verdad Una vergüenza Una vergüenza A mí me gustaría Que Lugones Tal así como En su cuenta de Twitter En las redes sociales Refleja Que las cosas salen bien En los estadios A través de imágenes Me gustaría que Salga a dar la cara Y que dé una explicación De todo lo que pasó Pasaron 10 días De este desastre De la policía Y todavía no dio Una respuesta Y el domingo Paradójicamente Sarmiento de Junín Puede traer visitantes A Temperle Y va a estar Juan Manuel Lugones Ahí Y seguramente Estoy seguro Estoy convencidísimo Que va a seguir Sin dar respuesta De hecho Salió hace unos días Hablar en un En un medio General En un medio Periodístico Y no dijo Absolutamente Nada De lo que pasó El sábado En Quilmes Sin ir más lejos Algo similar Ocurrió En Varela Cuando Algunos meses atrás Fue la gente De Vélez A jugar Contra Defensa y Justicia Prácticamente Ocurrió lo mismo Terminado el partido Se va la gente De Vélez Represión Por parte De la policía Ayer nosotros Hicimos una encuesta En las redes sociales Sobre si El hincha Estaba de acuerdo Con que Sarmiento El domingo Lleve visitantes Al Beranger Muy pocos Por un tema Más que nada De comodidad Por querer irse Antes de la cancha Muy pocos Dijeron que no La mayoría Me atrevo a decir Casi No, ahora No estoy Al tanto De cómo terminar La encuesta Pero casi El 70% El 60% Dijo que sí Que estaba de acuerdo Pero Siempre y cuando La policía Actúe como corresponde Y yo estoy Totalmente de acuerdo Con esto Si la policía Actúa como se debe Y deja de lado Este acto De violencia Porque ya no es Sin operancia Esto no es sin operancia Es violencia Sin motivos Si deja todo esto de lado Van a poder volver Los visitantes Si no Olvidemos no gente Porque Esto así Va para atrás Queremos que la familia Vuelva a la cancha Se puede Decía Juan Manuel Lugones Hace 7 días Yo le quiero decir Al señor titular De la previda Que así No se puede Que así la familia Nunca más Volver a la cancha Hoy el miedo Justamente para las familias Para la gente No pasa a ser La barra brava No pasa a ser Encontrarse con un rival En las afueras De los estadios Pasa a ser La policía Es increíble Realmente decir esto Es Porque parece a propósito El acto de violencia De la policía Realmente Realmente Dan a entender Que quieren problemas En los estadios Dan a entender eso Y A mi la bronca Que me genera Es que después Lugones Y vuelvo a ser Repetitivo con esto Porque sinceramente Me da bronca Lugones sale a decir Queremos familias En los estadios A mi realmente Me da la sensación De que nos están Tomando el pelo Tanto a mi Como a todos los hinchas No solo de Temperley No solo de Temperley De todos los clubes Del fútbol argentino Nos están tomando De boludos Entonces Con todo esto Que está pasando Y ya con esto Arrancamos Identidad Solera Radio ¿Están dadas Las condiciones Para que vuelvan Los visitantes Así arranca Identidad Solera Radio Buenas noches Y disfruten Del programa Número 78 Si todo sigue Como va Hay que reírse Un poco Que la muerte Siempre está Vamos a hablar De algo Que nos haga divertir Que de tanta sonrisa La muerte Se va a inhibir No soy ningún profeta Soy un simple aguantador Que siempre va de frente Sea alegría O sea dolor O nos compramos un vino Y nos ponemos A festejar O me llevan al nicho Y como un bicho terminar O nos compramos un vino Y nos ponemos a festejar O me llevan al nicho Y como un bicho terminar Bueno, ahora sí Buenas noches Identidad Solera Radio Está en el aire Digáme 1080 Radio Claridad 21 y cuarto casi De la noche Noche agradable Aquí en Montegrande Empiezo a saludar A mis compañeros de mes A mis compañeros de trabajo Juan Pablo Buenas noches Juan, ¿cómo estás? Buenas noches A todos los compañeros Bueno, un saludo A la distancia A Iñaki Que debe estar Veraneando Por algún lugar De la costa Con su zunga Colorida Armando Castillito Con el hijo ¿Pero usar zunga? No lo vi Yo lo vi Yo lo vi En varias oportunidades No lo aconsejo Pero bueno No, no, mentira Un saludo grande A Iñaki Se lo extraña por acá La cortamos con los chistes Porque en algún momento Me va a tocar a mí Irme de vacaciones Y el vuelto va a venir Y no te vas a salvar Claro, así que Vamos a cortar acá Bueno, la verdad que Interesante Muy buena La verdad La introducción Del programa de Gonzalo La verdad que Comparto De punta a punta Me parece que Para mí No están nada Las garantías Para que vuelva El público visitante A los estadios Porque también Se me viene una pregunta ¿No? ¿Hasta cuándo Es prueba de error? ¿Hasta cuándo Lugones dice Bueno, hay operativos Pueden salir bien Pueden salir mal ¿Cuál es el límite? Que a un hincha Cualquiera No solamente de Temperley Le saquen un ojo Le saquen la vida Ese es el límite Porque ya pasó Y porque después Pasa un tiempo Arreglan dos o tres cositas Le ponen un parche por acá Otro por allá Y vuelve toda la normalidad Yo entiendo Los hinchas Somos pasionales Que queremos ir de visitante Que salga una sensación Linda De viajar De compartir momentos De conocer estadios De compartir cosas Con la familia Con un hijo Con un padre Pero hay que pararse Un poquito Y preguntarse ¿Estoy Para Para arriesgar Tanto Si las cosas No están dadas? No sé Es algo que Por lo menos Yo me lo pregunto Yo no obligo a nadie A pensar esto Pero me lo pregunto Por lo menos Para mí No está dado Que vuelvan los visitantes Facu ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Gonzalo Buenas noches para vos Para todos nuestros oyentes Y bueno Adhiero a esto Que decías vos En la introducción Y mismo Como lo hablábamos Con Lugón La semana pasada Que yo le había preguntado El tema de los operativos Había dado Condiciones Para que el visitante Vuelva a las canchas Pero bueno Quedó demostrado Una vez más Que es casi imposible Con estas medidas O con este accionar policial Así que bueno Una vez más Quedó demostrado Que es muy difícil De que los visitantes Vuelvan Y bueno Dejame comentarte Que de paso Vamos a estar hablando En un ratito Del hecho De que Sarmiento Traiga de visitantes A Berangelo Así que vamos a estar Comentando un poco Sobre eso Bueno Están atentos Entonces saludo Entonces ahora A nuestro productor estrella Que está tomando mate Me hace gestos Con la mano ¿Todo bien Gaby? Bueno muy bien Me hace aceptación Con la cabeza Del otro lado Del vidrio Está nuestro operador técnico A ver con el celular Ahí está Me hace seña Se ríe Bueno Se ríe Gastón Es momento de vender Dino Natanda Y enseguida Quédense Porque cuando volvamos En el segundo bloque Vamos a estar hablando De lo que dejó Quilmes Todo el debate Que respecta A ese partido La llegada De Edgo Oceán Que es una de las noticias Más fuertes En estos últimos días Y vamos a tener Mucho más Por supuesto Así que A estar del otro lado De quedarse Y no moverse De su lugar Que ya volvemos con más Pizzerías del Sur Con la mayor variedad De pizzas Y empanadas De zona sur Pizzería del Sur Te ofrece Más de 30 variedades En empanadas Y pizzas Pasa por Almirante Brown 3.779 Temporary O hace tu pedido Al 4292 9554 Abierto de martes a sábados De 11 a 14 Y de 19.30 a 23 horas Domingos De 19.30 a 23 horas Pizzerías del Sur Siempre es una buena excusa Para juntarse Por eso Desde hace más de 27 años Llevando las mejores pizzas Y empanadas a tu mesa La Number One Kiosco De paso por Monte Grande Es inevitable Que no pases Gaseosas Chocolate Golosinas Helados Y para comer Snacks Surtido de galletitas Y los mejores panchos De zona sur En Alén Y La Plaza Atendidos Por los que saben Que mejor lugar Que la Number One Un kiosco Muy de barrio En Don Pino Temperley Encontrarás todo Lo que podés necesitar En muebles Bolchones Y somiers Esperamos en Hipólito Yrigoyen 10.881 Temperley O si no consulta Nuestra página web www.dompino.com.ar Autoservicio María Autoservicio María La mejor calidad Con los mejores productos Y precios De la zona En 14 de julio 702 Temperley Este Abierto De lunes A sábado Autoservicio María Desde hace 44 años Atendido Por sus dueños Pochoclos azucarados Cerrados al vacío En sus dos tamaños 50 gramos Y 100 gramos El verdadero sabor natural De la mejor golosina casera Pedidos Al por mayor Popcorn Club Llámanos al 15 36 94 2503 Y empezá a disfrutar Catering del Sur Servicio gastronómico Empresarial para privados Hospitales y colegios Atención personalizada Menús supervisados por nutricionistas Todo a la medida del cliente Escribinos a info arroba Catering del Sur O llámanos a los teléfonos 4253 1690 O 15 59 30 77 32 Centro Integral de Entrenamiento Gimnasio Training Motivation El entrenamiento Ha evolucionado Y nosotros con él Por eso Somos un equipo interdisciplinario A la medida Del deportista Atendido por preparadores físicos No somos un gimnasio más Musculación localizada Y funcional Zumba Aerobox Y más variantes Para el federado Un tratamiento De alto rendimiento Encontrarnos en el club Atlético Temperley CIE Y una nueva forma de entrenar Y una nueva forma de entrenar Puede mi angustia ser tu alegría Puede esta melodía ser mejor Puede la angustia ser algún día La salida a mi agotida de imaginación Puede mi infierno ser mucho más fiel que tu cielo Puede un momento a mi agotida de imaginación Volvemos con el segundo bloque de Identidad Solera Radio Por AM1080 Radio Claridad Nos pueden escuchar también por www.identidadgasolera.com.ar O seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Identidad Gasolera Twitter IDG Temperley Instagram IDG Gasolera 9 y 20 pasaditas apenas de la noche Y es momento de hablar De lo que fue el partido contra Quilmes De lo que fue el punto en condición de visitante En la reanimación del torneo de la B Nacional Estuvimos el sábado con Juan Juan, todo tuyo Bueno, sí La verdad que Bueno, como lo anticipamos en la crónica Publicada en la web el día viernes Temperley formó con Con Castro Mazur Paz De Martín y Prieto Ceruti Brum Di Lorenzo Y arriba González Giordana Que fue titular Y Lucas Wilches También que regresó al primer equipo A ver Me parece que Por ser el primer partido del año Donde Se tiene muy reciente la pretemporada Durante el primer tiempo Creo que Se jugó bien Yo vi un Temperley Quizás protagonista Creo que los dos equipos Tuvieron chance de convertir Donde no estuvieron Fino En la última puntada Me parece Y me parece que A ver Hasta la lesión Lucas Wilches En el primer tiempo Creo que demostró Por lo menos en este Ratito de juego 40 minutos Que estuvo dentro de la cancha Yo desde mi óptica Me pareció ver Un Lucas Wilches Distinto Que el año pasado Si Yo coincido Con lo que decís Se lo notó Como más Participativo Más haciéndose cargo De la pelota En situaciones ofensivas A mi me gustó En particular Me gustó Y mucho Wilches Si puso pelotas filtradas También Vi el juego filtrado Tratar de De habilitar Me acuerdo De una jugada Que pasó Al ataque Prieto Bueno Esa es una de las cosas Que ya veníamos hablando La asociación Wilches Prieto Di Lorenzo Que en el partido Contra Quilmes No se llegó a ver Tanto Pero Si entre Wilches Y Prieto Que hoy parece ser Una de las claves O el punto fuerte De Temperley Si Si Así que bueno Es una lástima Que Quizás En la cuesta arriba Que estaba mostrando El volante Se haya lesionado Vamos a ver Si puede llegar Para el domingo Hoy Estuvimos en En el amistoso Con Atlanta Ya Gonzalo Va a estar Hablando de esa información Sobre los lesionados Me parece que Me dio la sensación Que Temperley Tuvo chances Para abrir el marcador En el primer tiempo Que le faltó Ese Esa puntada final Ese delantero El tiempo fue lo mejor Si, si Me parece que si Creo que coincidimos Y también En el segundo tiempo Hasta el gol No creo que Que haya sacado Una amplia diferencia Frente a Quilmes O sea No es que fue superior Pero Me parece que Lo que dice Cristian Aldirico Después del partido Tiene sentido Me parece que Temperley No se fue a meter atrás Fue A mostrar un poco Su idea Su juego Pero bueno Yo creo que tiene que ver mucho Que es el primer partido Que quedan muchas cosas Por pulir Para aceitar Y bueno Me parece que Hasta el gol Temperley En el segundo tiempo Intentó Jugar por el piso Ser un poco Más constructivo Y bueno Me parece que Que no lo pudo aguantar Una jugada aislada Como dice El polaco Después del partido Llega al empate Después me parece Que Quilmes Lo tuvo Sobre las cuerdas Pero más con Con fuerza Con No con ideas de fútbol Sino Con ímpetu De ir a buscar La victoria Y a local Claro Un poco más De fuerza Pero Me parece que No le alcanzó Por lo menos Para dar vuelta El partido Haciendo referencia A las situaciones Que decía Juan De que tuvo Temperley En el primer tiempo Una de Jordana muy clara Cuando el arquero Había salido Y el arquero Había quedado Desguarnecido Definió Muy flojito El delantero Y después Una de Leandro González También Mano a mano Que bueno Salió desviado El disparo Así que bueno Ahí Tempel Y desperdició Un poco Y también Lo que pasó De que no pudo Aguantar el resultado Es la tercera vez Que le pasa En el torneo A Tempel Y recordemos Que empezó Ganando En Mendoza Después Es el partido De medio empatado Después con Agropecuario Pasó lo mismo Con Morón Pasó también En un momento Que había llegado La igualdad Y ahora pasó nuevamente Así que bueno Debe ser uno De los puntos A mejorar Seguramente Bueno Lo mencionabas A González Hace un ratito Yo tengo que admitir Que fui Y sigo siendo Muy crítico De Leandro González Porque realmente Esperaba Otro rendimiento Otro nivel Del mediocampista Del extremo De Tempel Mejor dicho A mi El partido Contra Quil Sobre todo El primer tiempo Me gustó Porque se movió Por ambos costados Apareció Tanto por la izquierda Como por la derecha De hecho Tuvo una situación Llegando al segundo palo Por el lado izquierdo Y otro por el lado derecho A mi en particular Me gustó Creo que de todas formas La figura No sé si la figura El destacado de Tempel Fue Castro Cuando no Castro creo que Fue muy clave Porque tapó Uno o dos Mano a mano Tuvo una La situación De tiro libre En el primer tiempo Fue clave La defensa Otra vez De lo más flojo Esto creo que es algo Que Tempel Debe mejorar Inmediatamente Más de una vez Le comieron las espaldas A los dos laterales No sé si coinciden Sí Pero son jugadas puntuales No es que la defensa Todos los partidos Muestra Una debilidad continua Son cosas puntuales Bueno pero Una cosa es jugar Todo el partido mal En defensa Sí No obvio Que estén desordenados Todo Me parece que hay cosas Que hay que mejorar Sí Y hubo una jugada Hubo una jugada clara En donde Pregona la idea Al técnico De jugar En línea Defender en línea Y justamente Uno de los mano a mano Que tapó Castro Fue porque la defensa Queda en línea Paz Se tira al piso Para sacar la pelota No llega Y bueno Después viene mano a mano Que saca Castro Y después bueno Perdió mucho de arriba A eso iba Cuando Tempel Que Aldirico en realidad Nos dijo Que no es que Tempel Marca en línea Sino que Busca achicar espacios Para que El rival quede Nos hay A Tempel En un amistoso Hace poquito Contra Guayaquil City Lo complicaron Todo el partido Bueno Creo que Hubo un Momento De partidos Contra Quilmes Que pasó lo mismo Y lo sufrió Realmente lo sufrió Sinceramente El segundo tiempo No me gustó Para nada El de Tempel Si es cierto Generó la del gol Tuvo Después Tres, cinco minutos más Con la pelota Con la posición de la pelota Pero A partir de los 25 Creo que Tempel Decreció totalmente Acá Quiero decir Algo que Que no respeto De la gente De Tempel El ole ole A los 20 minutos Hace un tiempo Ganando un acero No sé Si ustedes Se dieron cuenta Lo notaron Es mucho Bueno Pero yo creo Que eso Te lleva A jugar un clásico A ir de visitante Después de un par de meses Frente a un equipo Que está más o menos A tu nivel O quizás un poco Más bajo Porque la última vez Se jugó Una instancia Definitoria En Copa Argentina Contra un equipo Muy importante De la primera división Me parece que eso También te lleva A jugar un poco Es dentro del folclore A ver No creo No lo apoyo A vos no te gustó Está bien Bueno está bien Hombre de cábalas El señor Bueno está bien Eso es otra cosa Bueno a los 30 minutos Llega el gol de Quilmes Y parece que se viene El mundo abajo Prácticamente Bueno sí Pero bueno Lo decíamos recién Me parece que Tempelay Sintió Ese golpe ¿No? Porque pensó Que me parece Que podría haber Cerrado el partido Jugando De otra manera Quizás Apostando A convertir Otro gol A veces se vio Sorprendido Por ese gol De Quilmes Le cayó Como un maldazo De agua fría Y bueno Me parece que El equipo Entró un poco En shock Y sufrió Quizás No con tantas ideas Con tanto juego De Quilmes Me parece que Fue más fuerza Y sacrificio Para Poder torcer La historia Y quedarse Con los tres puntos Me parece vitales Para Quilmes Porque a ver Quilmes divide De otra manera Que Tempelay no Los Andes Había empatado El viernes Y necesita sumar Si Tempelay perdía Entraba en descenso Es verdad Pero a ver Hay que aclarar Estas cosas Porque Tempelay Al ganar Tres partidos Estamos hablando De otra cosa Divide por una temporada Está bien Los tres partidos No los ganamos Pero hoy Hay que medirse Con los equipos Que dividen Por otro Porcentaje Él es Platense Defensores Villadalmine Que para mí Lo vamos a estar hablando El ganador De la fecha Hoy en día Estamos todos abajo Eso no hay duda Pero si Tempelay Gana dos Tres partidos No estamos hablando De esto Estamos hablando De otra cosa Y a ver También me podrán decir Ganan tres partidos Quilmes Los Andes Y también estamos hablando De otra cosa Pero bueno Yo creo que hay que tener Un poquito de paciencia Todavía Yo me voy a quedar Con una declaración De Matías Castro Que dijo Una vez finalizó El partido Que si el domingo Tempelay gana El punto Sirve contra Quilmes Fue un buen punto Yo coincido Coincido porque Por cómo se dio el partido Más que nada El primer tiempo Creo que fue Para cualquiera A los dos Fue muy de ida y vuelta Tanto Tempelay Como Quilmes Tuvieron situaciones Clarísimas de gol Y el segundo tiempo Fue un poco más Quilmes a mi entender A mi forma de ver las cosas Tuvo más situaciones Claras Quilmes Y el punto Contra un rival directo Se podría decir Como visitante Yo creo que es un punto Valioso A esta altura Es un punto valioso Está bien que uno Quiere ganar Y entrar al reducido Pero Tempelay Está a cuatro puntos Del reducido hoy en día Si vas más allá Si vas más allá Y analizás la fecha No cambió demasiado No En las dos tablas En las dos tablas No cambió demasiado Entonces por eso Me parece que No deja de ser Ni positivo Ni muy positivo Ni muy negativo Y más en el arranque Del torneo Va El reinicio Perdón del torneo Entonces me parece Que desde ese lado Cuando vos tenés que Enfrentar al puntero El próximo domingo Si hubieras perdido Yo creo que Hoy Esta semana Iba a ser Con mayor presión Sí Me parece Hoy Yo no digo Que estén relajados Ni nada Pero se toma Diferente el partido Cuando vos No venís de una derrota Y tenés Quizás La obligación Entre comillas De ganar Frente al puntero Del local Sí También lo que tiene Es que en situaciones Entre comillas Cosas complicadas Como Temple Que está peleando Por un lugar De salir De la zona De descenso De estar afuera De la zona De descenso El empatar De visitante O no perder De visitante Siempre es positivo Siempre y cuando De local Se puede hacer Se puede hacer Lo propio Y ganar Bueno Quiero decir algo Mazur Llegó a la cuarta Amonestación Está al límite Y se suma A Castro y Brum Dos jugadores Que también Tienen cuatro amarillas Brum No estoy seguro Me parece Brum Bueno A Fidel Castro Ah Dos de Mazur Claro Claro Ya me estoy fijando Pero tengo entendido Que tanto Brum Como Castro Y Mazur Llegan a cuatro Están al límite Y obviamente Si reciben una más Se perderían El próximo partido Mientras lo buscamos A ver Ya te lo digo Porque Mirá Me parece que lo vi hoy Juan Está bien Está bien Si no lo confirmamos Más adelante Si querés Bueno Mientras tanto Ya está En línea Vía telefónica Con nosotros Cristian Aldirico Entrenador del Club Atlético Temperley Buenas noches Cristian Gracias por atendernos Te saluda Gonzalo Juan Facu Como a todos Hola Que tal Buenas noches Bueno Cristian Te pregunto Ya Pensándolo en frío Si analizaron Junto al plantel Durante la semana Lo que dejó El partido Contra Quilmes Si Lo mismo Que vimos Durante el partido Después con el video Se vio reflejado La realidad es que Vimos que en el primer tiempo Por ahí Nosotros En el manejo del balón Estuvimos por encima De Quilmes Esperando Tratando de sacar Alguna contra Ocupando los espacios Vacíos A espaldas De nuestra defensa En el segundo tiempo Se vio de la misma manera Pero ya sin ellos Teniendo la posibilidad De la contra Hasta el gol Después del gol Nuestro Tuvimos Un rato De buen manejo Y alguna posibilidad De ampliar el marcador Y en el mejor momento Nuestro Nos empatan A partir de eso Crecieron ellos Y nos llevaron A campo propio Y ahí ya se hizo Un partido De menos juego De más ficción Y por ahí Con juego aéreo Nos Nos complicaron un poco Y al final Se desequilibró nuevamente Bueno justamente Te iba a preguntar Sobre eso Porque Sobre todo En los últimos 15 o 20 minutos Del segundo tiempo Temple volvió a mostrar Falencias defensivas En la pelota aérea ¿Coincidís en que es Lo más próximo A mejorar De acá al domingo? Sí No creo que Que tenga que ver Por ahí queda La imagen del gol Y es lógico Pero también Nos han tirado Mucha pelota a parar Y en realidad Resuelto Es una dificultad Porque el equipo Por si de poca altura Pero bueno Hay que trabajar En concentración Y hay que trabajar En tener más la pelota Para que el rival No tenga posibilidad Buenas noches Cristian te habla Juan de este lado ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien Todo bien Cristian Por ser el primer partido Del torneo Donde es reciente La pretemporada Y todavía Faltan cosas Para Para corregir En base Al funcionamiento ¿Pensás que estuvo Dentro de Tus expectativas? La realidad Que el funcionamiento Por momentos Sí Y por momentos Tenemos que seguir mejorando Y el resultado No Nosotros pensábamos Que iba a ser Un partido complicado Podríamos sacarlo adelante En cuanto a la verdad Que después de ir ganando Y teniendo ese ratito Después del gol Que fue bueno Nos quedamos Con un sabor amargo Pero bueno Hay que seguir creciendo Y depende del punto de vista Que se lo mire Es el rendimiento En realidad En base a las esperanzas Que tenemos Fue por debajo Y en base a A cómo estábamos Al inicio La realidad Que se muestra Mucha mejora Cristian A ver Desde mi punto de vista Un jugador A recuperar Durante la pretemporada Era Lucas Wilches Le tocó ser titular En el primer partido Del año Yo lo vi bien Lo vi diferente Mejor desde lo físico Y también con la pelota Con el juego colectivo Del equipo ¿Vos lo viste así? Sí, sí La verdad que estaba Haciendo un muy buen partido Una picardía Que haya tenido El golpe que tuvo Porque bueno Era un momento Donde nosotros Por izquierda Habíamos prevalecido Sin sacar ventaja En el lanteador Pero Habíamos Armado Circuitos de juego Y eso había generado Además de volumen En alguna situación Y bueno Una pena tener que cambiar Más allá de que Lucas Mancinelli Tiene un nivel Recontrapto Es otra clase De jugador Y bueno El equipo Ganó en profundidad Por la derecha Al entrar Lucas Mancinelli Pero bueno Perdimos el circuito Juegos que teníamos Armado Con el triángulo Prieto Wiltsch Y Lorenzo ¿Cómo te va Cristian? Facundo Saraya Te saluda Te quiero consultar ¿Qué es lo que Te llevó a tomar La decisión De elegir entre A Giordana Antes que a Manin? La cercanía Del partido Y lo tarde Que llegó Pablo En cuanto a La pretemporada Hay una cuestión Que tiene que ver Con trabajo Con 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 Tiempo De pretemporada Y con conocimiento De los movimientos Que hacen de que Giordana Tenía cierta ventaja Y a partir de eso La elección Cristian Hoy Temperley Disputó un amistoso Contra Atlanta En Villa Crespo ¿Qué sensaciones Te dejó El partido La práctica De fútbol De hoy? ¿En cuanto a Qué decir? Tanto Futbolística Como tácticamente No La realidad Es que Bueno Para nosotros Es un entrenamiento Como Cada día Lo hacemos Para que Los muchachos Que tienen Menos Posibilidades De De jugar Minutos De De fútbol Oficial Tengan competencia No Fue una práctica Más Nosotros habíamos Trabajado muy fuerte Los días anteriores Lógicamente Por ahí Hoy no estábamos Frescos físicamente Como para poder Manejar bien la pelota Pero Todo Todo suma En el volumen De la semana Y en el volumen De trabajo Y Siempre que sea Para sumar trabajo Sirve Y a Gocián ¿Cómo lo viste El nuevo refuerzo De Temperley? Con la lógica Falta De ritmo Que hace Que no tenga Minutos De fútbol Y por ahí La falta de trabajo De pretemporada Pero a poquito Va a ir sumando Minutos de trabajo Y eso lo va a poner En condiciones Si te pregunto Si te pregunto ¿Qué es lo que más Te gusta del equipo? La personalidad Que tiene el equipo Para hacerse cargo De la pelota En cualquier cancha El otro día Por ahí pasa Desapercibido Porque por ahí No se tiene en cuenta Pero Temperley Se plantó En campo contrario Manejando la pelota Y Kilme Estaba retrasado En su propia cancha Y Parece como que Temperley Impuso condiciones De juego Para mí Eso es muy importante Cristian Llegaron Los refuerzos En la parte De la delantera Llegó Maní Llegó Luna Llegó Gepiociam ¿Cómo definís Sus características De juego? ¿Y dónde pensás Aprovecharlos? La realidad Es que A ver Nosotros A partir de la salida De Ramiro Costa Y la lesión De Franco Sosa Pensamos en traer Dos Dos jugadores Ofensivos Atacantes Y bueno La idea siempre fue Traer un volante Por izquierda Una vez que se Se concretó La llegada De Mainín Nos armamos De paciencia Porque el mercado Estaba muy complicado Bueno A último momento Parecía que lo de Mauro No se hacía Entonces Salimos en busca De Luna Para completar El plantel Y bueno Después Se tomó la decisión Como que Mauro Tuvo la chance De venir Y se tomó la decisión De traerlo Porque era un juego Muy importante Ya cuando En el momento Donde ya habíamos Completado el cupo De atacantes La realidad Es que tenemos Que tenemos que tratar De ponerlos en condición A los tres Y sacar ventaja De su incorporación Bueno Y a medida Que vayan Conociendo al plantel Conociendo la manera Y utilizándolo De acuerdo Las necesidades ¿Cómo lo ves A Santiago Giordana? ¿Lo ves como Un delantero centro O que puede jugar Por afuera también? No, Santiago Giordana Para mí es un segundo Delantero Pero bueno Ante las necesidades De el plantel Nos dio una mano De jugar El centro delantero El otro día Contra Quilmes En lo que tiene que ver Con los movimientos Con el retroceso Con aguantar la pelota Hizo Un buen partido Para mi criterio Sí Lógicamente Como no es Un centro delantero Típico En la puntada final O en la parte Del área Son cosas que cuestan Pero bueno En el fútbol Cuesta el gol En el fútbol Cuesta la situación La realidad que Creo que se lo critican Masía Y Que nosotros necesitamos De todos los jugadores Con la mayor confianza posible Y bueno Estamos intentando De sacar El mejor rendimiento De cada uno Y Santiago El esfuerzo que hace Permite que tenga Los minutos que tiene Y espero que Que de acá al final Todo lo que se piensa De él En cuanto a lo negativo Cambie Yo sé que el hincha Con normalidad Y teniendo en cuenta De que el semestre pasado Fue uno de los jugadores Más importantes Te quería consultar Porque la decisión De que todavía No sea titular O que no tenga Más minutos Que los demás Sí Creo que el rendimiento Estar un poco Estar un poco El club Que tuvo un poco Que tuvo un pasado Que tuvo un pasado Reciente Bueno Y que en cuanto Se acomode A las maneras Y a los nuevos compañeros Seguramente Va a tener un rendimiento Acorde a la expectativa Que tenemos todos Bueno Cristian Ya para ir cerrando Y obviamente Agradeciéndote Por este rato ¿Qué partido Imaginas el domingo Contra Sarmiento? Tengo la esperanza Y imagino Un partido Donde nosotros Tengamos la iniciativa Donde Sarmiento Nos espere Tratando de encontrar Una equivocación Y que nosotros Bueno A partir de la iniciativa Podamos encontrar Los espacios Y a partir De los espacios Las situaciones Lógicamente En fútbol Generar situaciones De gol no es fácil La categoría Está muy cerrada Todos los partidos Se definen Por detalles Pero bueno La intención De Temperley Es protagonizar La intención De Temperley Es ir a buscar Algo contrario En base al manejo De la pelota Y eso es lo que vamos A intentar El partido que viene Más allá de que sabemos Que Sarmiento Es uno de los equipos Más importantes Porque lo demuestra La tabla de posiciones También tenemos La esperanza De ser el equipo Que más puntos le saque Y porque sería Una ventaja Para nosotros Para cumplir El objetivo Como muchos Le han empatado Y la mayoría Ha perdido con ellos Si nosotros podemos Sacar esa ventaja De sacar los tres puntos Vamos a recuperar Puntos perdidos Y a esta altura De la semana ¿Se puede hablar De modificaciones En el once inicial? Mañana vamos a hacer Una práctica Con los juveniles Y vamos a hacer Algunos movimientos Seguramente Seguramente Va a haber Alguna modificación Pero tiene que ver Con esperar A Wiltsch A ver como Como se recompone La lesión Y alguna Otra modificación Que tenemos en mente Bueno Cristian Buenas noches Y muchas gracias Nos mantenemos En contacto Abrazo Y a disposición Bueno Pasaba la palabra De Cristian Aldirico Entrenador De Temperley Separamos Gastón Y ya volvemos Con mucho más Identidad Soledad Radio No creo en navidades Y en las noches de paz Las verdades No son absolutas Y al mentir Hay verdad Hoy dormís En mis brazos Y eso es Una verdad Hoy no entiendo Cómo pasó todo Pero me cabe igual A las fiestas Las inventó un sabio A las ceremonias Los que no sabían Que hacer Tu cuerpo Es el lugar Perfecto Para que yo sepa Lo que quiero hacer Como noches de magia Como noches de sal Las verdades Son tan irreales Son tan irreales Como la realidad Aquel tesoro Aquel tesoro Ojo dueño Hoy es mi perdición Bajo la misma luna Bajo la misma luna Me duermo Y despierto al mismo sol A la noche A la noche A la noche Interesante Tiempo Pero también Cristian Lo defiende Que no es su posición Que estaba dando una mano En el 9 Que él lo tiene más como Un Segunda Una Acompañando al 9 Como un segundo Delantero No jugando por afuera Que para mí Era una De esas Las alternativas Que yo manejaba Por haber observado Algunos partidos En Belgrano Y Villa Dálmine Pero bueno Me parece que es importante Tener Todos en la misma línea Y darle confianza A todos los jugadores Por igual Me parece que eso Habla muy bien Como técnico Como líder De grupo Más que nada Bueno justamente Aldirico decía Hace unos minutos Que Se lo critica demasiado A veces más de lo normal Y eso Le puede quitar confianza Al jugador Obviamente Yo soy de los que considera Que lo psicológico La cabeza Es fundamental En el fútbol Y yo recuerdo El gol que convirtió Ante Deportivo Morón La manera de festejarlo Fue como un desahogo También De esto De las críticas Así que bueno Obviamente Que el hincha Quiere gol Algo que Teper no tiene Pero bueno Habrá que seguir trabajando Para conseguirlo Si Algo también Que me parece Que continúa Que es el trabajo De De la forma Entrenar Entre partido Partido Entre la semana De organizar Este tipo Amistosos De entrenamientos Contra equipos Del ascenso Sino también Con los juveniles Con la reserva Que creo que es el caso De mañana De seguir dándole Minutos De juego A los Jugadores Que no tienen La posibilidad De entrar En los partidos Oficiales O son suplentes Y también Hoy fue el caso De los titulares El primer El primer Trambo Del amistoso De 30 minutos Jugaron Prácticamente Todos los titulares Donde ya vamos A estar Ampliando con esa Información Y me parece Que es algo Distinto Yo no veo Otros Equipos Disputar Ese tipo De entrenamiento Entre la semana Quizás Para algunos Es contradictorio Porque dicen No descansan Que esto Que el otro Pero Bueno Yo leí Igual Obviamente Twitter No es parámetro De nada Pero leí Algunas críticas Contra la decisión De jugar un amistoso A 3 días De un partido clave Como es el de Sarmiento de Junín Contra el único Invicto y puntero Del campeonato A mi me parece bien Que Temperley Sume Ritmo futbolístico Está claro Viene una temporada Con muchos amistosos Pero Me parece buena La idea de Aldirico De darle también Minutos a los jugadores Que en los fines de semana No tienen La chance de jugar Y creo que eso es positivo Para el plantel Si Lo que la gente Tiene que entender Es que quizás En estos tipos de partidos Donde se hacen Amistosos Donde se hacen 3 bloques De 30 minutos Que generalmente Los titulares O por lo menos En este caso Disputan el primero De ellos Que es media hora De fútbol Después se van rotando Los jugadores No es que son 90 minutos En donde disputan Los mismos 11 Que jugaron En el partido anterior Y que van a ser titulares En la próxima fecha Entonces La gente también Tiene que entender Un poco eso Que es para darle rodaje A aquellos Que no suman Tantos minutos En los fines de semana Y para también ver El tema De los refuerzos Como pasó Con Que también dijo Como lo vio Falto de fútbol Y esto también Sirve para eso Bueno Hablando del uruguayo ¿Cómo piensas Que lo van a recibir El domingo? A ver Va a haber Amor Resentimiento Va a haber aplauso Va a haber Va a haber ovación En el Beranger Me gustaría mandar Una encuesta ahora A las redes sociales ¿No? No está Pero una encuesta A las redes sociales A ver ¿Cómo lo va a recibir El hincha De Temperley Si con indiferencias Si con aplausos Con ovación Me parece Algo exagerado A ver ¿Por qué? Porque el uruguayo No se fue De la mejor manera O sea Medios cortocircuito Con la dirigencia Con el hincha Que pretendía Que continuara En Temperley Después de De esos muy buenos Seis meses En primera división Después Otros Regresos Si no me equivoco Después de De Belgrano Hacia Gimnasia La Plata Me parece que eso También No, perdón Desde Newell's A Belgrano Hubo también Un acercamiento Que no se pudo Tampoco Traerlo de nuevo Pero A ver Yo creo que va a haber Aplausos Va a haber aplausos Para el uruguayo A la hora De escuchar el nombre Va a haber aplausos Y una parte Si Porque uno cree O por lo menos yo creo Que el público Está muy dividido ¿No? Cuando hablábamos De la posibilidad O cuando veíamos De que estaba la chance De que De que venga De que regrese al club Mucha gente Decía uruguayo Uruguayo Y otra gente Decía que no Que esto Que lo otro Así que Va a estar muy dividido Bueno Vamos a ver entonces Que pasa El domingo De las 18 En el Alfredo Berancher Vendemos Vendemos Vamos con nuestra tanda Después sigue La de la radio Y en el próximo bloque En el tercer bloque Vamos a Tener la palabra De uno de los jugadores Que hoy Es titular Y se podría decir Que Hasta el momento Indiscutible En el equipo De Cristian Aldirico Y obviamente Con lo que dejó El amistoso De hoy Contra Atlanta Todo en el próximo bloque Ya volvemos Blanquería Amé Blanche Tenemos juegos de sábanas Acolchados Cortinas Artículos de decoración Todo lo que necesitas Para que tu hogar Quede impecable Encontralo en Amé Blanche Visitanos en Bolívar 1270 Long Chance O comunicate al 4233 4159 Comprá confiable Vendé seguro Pablo Rey Propiedades Ventas Taxaciones Alquileres Pasá a conocernos En Avenida San Martín 1209 A Drogué O llama al 4977 1176 O al 155 389 9347 O visita nuestra página web En www.pabloreypropiedades.com Masterprint impresos Papelería comercial Precio y calidad garantizada Mejoramos cualquier propuesta Hacemos formularios continuos Bolsas Folletos Y catálogos Masterprint Impresos Contactanos Al 4267 7783 O al 15 337 749 584 Servicio técnico Mega Service Presupuesto sin costo Retiro Y entrega a domicilio Gratuitamente Mega Service Reparación de LCD LED Y DVD Controles remotos Para todas las marcas Estamos en Albirante Brown 2148 Lomas de Zamora Para consultas Comuníquese al 4245 8491 O al 15 6411 4041 No creo en navidades Y en las noches No creo en navidades Y en las noches De paz La verdad De no Bueno, dos minutos pasaron De las 10 de la noche Tercer bloque De Identidad De la Solera Radio En el aire de AM1080 Radio Claridad O también Por donde nos pueden escuchar Y seguirlo obviamente El minuto a minuto De los partidos Las declaraciones De los jugadores Post partido Las notas que escribimos Por donde Facu? Bueno, la gente Nos puede también Escuchar ahora en vivo Y puede leer las notas Que hacemos a diario En nuestra página web Que es www.identidadgasolera.com.ar Después en nuestra cuenta De Twitter IDG Temperley En nuestra cuenta De Instagram ID Gasolera Y también en nuestro Facebook Identidad Gasolera Juan, ¿todo bien? Sí, todo tranquilo Ah Sí, nada Bien, bien, bien ¿Querías ir al baño? No, no, por ahora Ah, bueno, barro Tranquilo ¿Te parece si hablamos De lo que dejó El amistoso Contra Atlanta En la mañana de hoy? Caluroso ¿No? Muy caluroso Lo veo bronceado Y no por las vacaciones Sí, por lo general Cuando veo a los amistosos Siempre me vengo Con una tonadita más bronceada Con otro color, claro Bueno, se jugaron Treinta minutos Tres tiempos de treinta minutos Hoy en Villa Crespo En la cancha de Atlanta A las nueve y media de la mañana Comenzó este amistoso El primer tiempo Cristian Aldirico paró A los titulares Antes voy a decir Lo siguiente Wilches Vamos a empezar por Los jugadores que Entrenaron diferenciados Wilches Quien tiene una contusión En el gemelo De la pierna derecha Ya un golpe En el partido Un golpe, claro Yo no lo vi El golpe Muchos dicen que Julio Barrasa La dejó pasar Fue un golpe de atrás Yo sinceramente no lo vi No pude ver tampoco La repetición del partido No me pareció No la encontré En ningún lado Algunos decían Que era por el mal Estado del campo de juego Pero bueno En definitiva Wilches nos confirmó Que era un golpe de atrás Trotó alrededor de la cancha Lo confirmó Aldirico Ya me lo había comentado Matías Massini Que mañana Lo van a probar Cuando Tempel Le da a fútbol Contra la reserva En el Alfredo Berancher Para ver si llega Al partido del domingo Contra Sarmiento de Junín Así que A estar atentos con eso Franco Sosa Otro de los lesionados Caminó alrededor de la cancha De a poco Va volviendo el juvenil de Tempel Y uno que se lesionó En la última jugada Del segundo tiempo No se lesionó Sino mejor dicho Recibió un golpe En el empeine Fue Santiago Giordana Así que también A estar atento con eso El primer tiempo Tempel Mancinelli Por Wilches Lesionado Como centro delantero Magnin En lugar de Giordana Esto desde el inicio Y González Por izquierda O sea que el cambio Estuvo En el ingreso De Mancinelli Por derecha En reemplazo De Wilches Pero Leandro González Cambió de sector Hubo por izquierda Hubo un cambio De posición Claro El otro cambio Fue el de Magnin Por Giordana Exactamente Veremos Hoy me animaría A decir que Magnin Se perfila Ya vamos a estar Igual dando Un posible once Pero me animaría A decir que Que Magnin Se perfila Para ser el Nueve titular En el partido Del domingo Mis sensaciones De lo que fue El amistoso Del primer tiempo De hoy Contra Atlanta Pero esperá ¿Por qué? ¿Por qué pensás Que puede estar? ¿Por qué hoy arrancó De entrada? ¿Por qué lo viste Mejor? Bueno Justamente Y hace un ratito Me saqué más Las dudas Justamente porque Giordana no viene rindiendo Del todo bien Si bien La fecha pasada Giordana fue El arranque Más que nada Por una cuestión De tiempos En el club No viene rindiendo bien Y creo que Es el momento De darle la oportunidad A Magnin La segunda respuesta Que te voy a dar Es porque Giordana Hoy se fue con un golpe En el empeine Y hay que ver Cómo está De acá el domingo Y la tercera respuesta Que me acaba De sacar las dudas Al Dirico Es que Gebocian Ya vamos a estar hablando De todas formas Del armenio Se lo nota A falta de ritmo Futbolístico Así que creo que Hoy por hoy Corre con Le gana La pulseada Tanto al uruguayo Como a Giordana Para hacer el nuevo título Bueno Llega con una Inactividad importante De partidos Oficiales Si no me equivoco Mitad de noviembre Fue el último Mangin No Gebocian Ah Gebocian El último partido Mitad de noviembre En Gimnasia La Plata No tengo muy en claro Si hizo la pretemporada En Fénix Yo tengo Para mí Tengo entendido Que entrenó O sea Llegó a hacer un par De entrenamientos Pero no pretemporada Completa Entonces me parece Moverse como para No perder el ritmo Claro Me parece que eso Tiene Tiene mucho que ver Por una decisión Del domingo De no ser titular Igualmente yo creo Que una fichita En el banco Bueno Mañana Mañana vamos a estar En el entrenamiento Desde las 9 de la mañana Y ahí nos vamos a despejar Todas las dudas Así que también A la gente Le decimos Que estén atentos A las redes sociales Que vamos a estar Dando algún indicio Del once inicial Mis sensaciones Con este primer tiempo Un templo impreciso Composición de pelota Es cierto Mitad de cancha Pero sin profundidad No lastimó Prácticamente En ningún momento Si me das A elegir un destacado Realmente cuesta Cuesta A elegir un destacado Yo me voy a quedar Con Di Lorenzo Y con Brum Más que nada Por esta distribución De pelotas Si bien no pudieron Profundizar Si se hicieron cargo Del equipo Hay que aclarar Que Tempray No jugó contra El equipo titular Atlanta Suplentes Fueron contra Los suplentes Atlanta jugó el martes Viene a jugar el martes Golear a español Si Y la verdad Que se perfila Para ser uno de los Es gran candidato Al ascenso Al nacional Bueno En realidad Hay muchos ascensos Me parece Se le escapa Bueno Si Si era candidato Va a haber un par de problemas En Villa Crespo Por ahí Y la próxima fecha Riestra Atlanta Así que Bueno Que partido Dejémoslo ahí Ya tenemos bastante Con nuestra categoría La única situación Que tuvo de peligro Tempray Fue un tiro Desde la puerta Del área de Masur Y después No tuvo mucho más A los 15 minutos A la mitad Justamente Del primer tiempo Llega el gol de Atlanta Un pelotazo Lo que hablábamos ¿No? Un pelotazo A la espalda de Martini Se encuentra el delantero Mano a mano Con Castro Y define Muy bien Al palo derecho Y abajo Del Del palo derecho De Castro Más allá de esa jugada ¿Cómo la viste En la saca central? Qué buena pregunta Porque Tampoco es que Atlanta generó Muchas situaciones Creo que La imprecisión De Tempray En la mitad De la cancha Lo llevó A generar Alguna que otra Pero no Tan Tan clara Se notó Una defensa firme Se podría decir Tuvo una situación Que era justamente Lo que iba a decir Una situación Muy similar A la del gol Pero que dio en el palo Fue idéntica Al mismo pelotazo Frontal Pero a la espalda De Paz Ahí Atlanta pudo haber Ampliado el marcador Pero La pelota dio en el palo Pasamos al segundo tiempo Tempray formó con Campodón y con el arco Agustín Sosa Mulassi Al Barracín Y Puntano Puntano vuelve A repetirse Por el lateral izquierdo En la mitad De la cancha Salas Fattori Y Spinella Bueno eso es un cambio Lo veníamos hablando En la mesa Que Fattori Ahora lo está probando Como volante central Y Spinella Por derecho Un volante interno Pero eso está En los últimos amistosos Fue al revés Spinella De volante central Y Fattori Más rescostado Sobre la derecha Claro Y Salas Por la izquierda Claro Claro Arriba Giordana Esta vez sí Como extremo derecho Gek Gossian Como centro delantero Y Reinhard Por el otro costado Bueno eso también Es algo para notar Giordana Rescostado Como extremo derecho Es algo poco visto Por lo menos En Tempray Desde que está En Tempray Me parece Así que es algo Para notar Eh Sí Obviamente Para tener en cuenta Me gustó más Este equipo De Tempray Más que nada Por la movilidad Por la dinámica De juego Es algo que Ya se venía repitiendo Y que anoté En el partido Contra centro español Los suplentes Fueron los mismos Los que jugaron Contra Eso también Puede ser Una variable Algo a tener en cuenta Los suplentes de Atlanta Ya venían con el cansancio Del primer tiempo Y eso puede ser que Haya disminuido La presión Del equipo local A los cinco minutos Llega el gol de Atlanta De todas formas Fue derrota En el segundo tiempo Para Tempray Por dos a uno Llega el gol de Atlanta Una jugada Por la derecha Es decir Por el sector derecho Defensivo de Tempray Por el lado De Agustín Sosa Un buscapié Y no llegó No llegaron a cerrar Ninguno de los centrales Ni Mulassi Ni Alba Racine Tempray generó situaciones Tuvo muchas situaciones Alba Racine Uno Un cabezazo Que dio en el travesaño Otro que se fue Por la decisión Del arco Eso es algo que Positivo Me parece a mi Porque Tempray Por lo general En el área Las pelotas paradas No gana de cabeza Le cuesta Y eso es algo que Podría ser positivo Hay que ver Como lo ve Aldirico también Gevgocian Si me preguntás Por Gevgocian Y es la pregunta Más o menos Que todo el hincha Quiere saber Todo el hincha De Tempray Como está físicamente Como lo viste hoy Bueno Le voy a dar La derecha Aldirico Se lo notó Un poquito Como Con ese falto De ritmo futbolístico Yo creo que es porque Le faltó Una buena Pretemporada Para estar a la par De todo El plantel De Tempray Pero Tiene esos toques Ese toque Distinto Hizo Una muy buena Jugada Personal Que casi termina En un golazo De De Giordana Encarando por el sector Izquierdo Haciendo la personal Tirando un caño Inclusive Entrando al área Y mandando el buscapié Para Giordana Para Salas Perdón Lo que noté Es que bajó mucho Retrocedió mucho En el campo Casi en Tres cuartos de cancha Para buscar la pelota Y a partir de ahí Jugar Eso es algo que hacía ¿No? En su primer paso Por Tempray Sí, sí, sí Tenía Ese estilo de juego Esa característica De retroceder De De jugar para el equipo No es un delantero Que se Aísle solamente En el área Que espere solamente Que le caigan Los centros Es un jugador Que es de Aguantar bien De espalda De De entender El juego Que necesita El equipo En ciertos momentos Del partido Me parece Es un delantero Muy completo O sea La verdad Que yo No tengo Mucho Para agregar El hincha Lo conoce El uruguayo Conoce a Tempray Y me parece Que A ver Hay que ver Esto también Es un lindo Debate Una linda Pregunta Que la respuesta La vamos a tener A partir de los Próximos partidos No creo que alcance Con verlo Si le toca Entrar 15 o 20 Minutos El domingo Si No sé De acá Dos o tres partidos Es titular Está bien que En esta parte Del torneo Quedan 11 fechas Por diputar No está todo El campeonato Para probar Y para ver El rendimiento Es corto Lo que queda Y se juegan Muchas cosas Pero a ver Comparándolo Un poco Con Su paso anterior En el equipo De Gustavo Alvarez Que también rindió El equipo Y esa delantera Que tenía Figueroa El uruguayo Y Osura Es una A ver Es una linda pregunta Es una buena pregunta Si con este tipo De jugadores De compañeros Que tiene Se va a poder llegar A rendir De la misma manera Que se rindió En el 2017 Porque en el equipo En su paso anterior Por Temperley Tenía Como bien vos decías Juan Dos extremos Rápidos Si dos extremos Rápidos Que también cumplían Muy bien La función De marcar Y ayudar A la mitad De la cancha Hacían Hacían un gran esfuerzo Más Figueroa Te diría O sea Por lo físico Por la forma Del jugador Que tenía Marcos Que no era Un jugador Que se podía adaptar Rápidamente A una marca Me parece Que Osuna Si por Tener esa velocidad De ir y venir Y me parece Que yo recuerdo Un gran sacrificio De Marcos Figueroa En el costado Derecho De la mitad De la cancha Al momento De retroceder Hoy si nos basamos En el equipo Que paró Valdirico Contra Temperley Tiene De un costado A Wilches Y del otro costado A González Dos jugadores Que no se caracterizan Justamente Por la velocidad Sino que tienen Otro tipo De características Distintas A las que tenían En su momento Osuna y Figueroa Bueno A ver En el plantel Tiene un par de opciones Cristian Me parece Y hoy Me parece que Frente a Atlanta Ya puso una Que fue Lucas Mancinelli En el extremo derecho Me parece que ahí Se asemeja un poco más Al juego de Marcos Figueroa A ver Estamos haciendo una comparación Está claro que Uno era el equipo De Gustavo Álvarez Que lo conducía a él Y tenía Sus características Y otras La de Cristian Aldirico Lo que pasa Lo que une Esta comparación Es El mismo sistema De juego 4-3-3 Entonces Me parece que Habrá que ver Habrá que ver Si el polaco Le encuentra la vuelta A esta delantera Y también A la mitad De la cancha Porque A ver Van unidas Las cosas No es que va separado Pero Si le encuentra la vuelta Me parece que Podemos estar hablando De un Temperley Que puede Agarrar Un ritmo de juego Importante Interesante Para Para el último Trayecto De este torneo Y lo necesita Si Lo necesita Porque Recientemente Bajó de una categoría Donde tiene que sumar puntos Donde El objetivo principal Es entrar al reducido Que hoy en día No está lejos 4 puntos Pero hay muchos equipos En la pelea Bueno Por eso Y me parece que tiene Ya Ahora En los próximos días Una final De esas Que son lindas De jugar Son lindas El clima también Pese a que Por lo menos Yo no estoy de acuerdo Que venga público Visitante Va a ser un clima especial Frente al puntero Un lindo Un lindo desafío Tratar de bajar Al invicto Del torneo Como local Y me parece que Podría dar Un golpe de efecto Esto Una victoria Podría dar Un golpe de efecto Muy bueno Bueno Ya para ir cerrando Lo que fue Este amistoso Contra Atlanta El gol de Temperley Del empate Transitorio Llegó a los 15 minutos Una excelente jugada Y esto creo que fue Este jugador El destacado De todo El partido En general Enzo Salas Enzo Salas Por la derecha Es un jugador Que ya lo habíamos visto Contra Guayaquil City Movedizo Rápido Inquieto Me gustó mucho hoy Hizo una gran jugada Individual Salió entre la marca De dos jugadores De Atlanta Llegó hasta el fondo Metió el pase atrás La dejó pasar Jordana Y Reinhardt fue el que Definió Definió cruzado Al palo derecho Del arquero A los 30 minutos Llegó el gol De Atlanta Ya sobre la hora Del segundo tiempo Fue igual Al primero Un ataque Por el lado Que defiende Agustín Sosa Busca pie Y la definición Prácticamente idéntico Un calco Recordamos Jordana Terminó con un golpe En el empeine También en la última Juga del segundo tiempo Y en el tercer tiempo Fue creo El partido más parejo Más de De ida y vuelta Si bien Temperley Perdió 1 a 0 Con el gol de Atlanta A los dos minutos Fue un partido parejo El equipo Lucero Agustín Sosa Albaracín Mulassi De Martini En la mitad de la cancha Fattori Salina Puntano Y arriba Luna Delgado Y Reinhard Fueron Los 11 que Paró Aldirico Para el tercer tiempo ¿Cómo lo viste La última ¿Cómo lo viste A Nahuel Luna? No lleva a tocar Tanto la pelota Pero se retrasó Tuvo un juego Delantero centro Bueno Lo habíamos dicho La semana pasada Es un juego Y él lo había dicho Es más retrasado En la cancha Se retrasó No tocó Mucha No tuvo Mucha participación Con la pelota Pero hubo pasajes Que tuvo Una buena Asociación Con Delgado En la delantera Ahora sí Ya está con nosotros Mauro Ceruti Hoy en día Uno de los titulares Indiscutibles Del conjunto De Cristian Aldirico Buenas noches Mauro Te saludan Gonzalo Fuacu Y Juan de este lado ¿Cómo va? Hola ¿Qué tal? Buenas noches Para todos Ahí presentes Bueno Mauro No tuvimos la oportunidad De hablar después Del partido Contra Quilmes Contame ¿Qué sensaciones Qué te quedó Del partido Del sábado pasado? Sensaciones Por ahí Un poco agridulce Porque creo que Hicimos un gran partido Y íbamos con la idea De traernos los tres puntos Y bueno No pudimos concretar Ese objetivo Pero Creo que Lo dulce Fue que Que Logramos Plantear La idea De juego De juego Que tenemos Mauro Me decía Fueron por los tres puntos Lógico Pero Ya pensándolo en frío ¿Sirve el punto? ¿Sentís que sirvió El punto como visitante? Teniendo en cuenta No solo El querer entrar al reducido Sino también El hecho de estar En el fondo De la tabla De los promedios Sí, sí, sí Obviamente que sirve Pero bueno No era la idea nuestra Creo que Hicimos mucho Mucho más sacrificio Y mantuvimos Un muy buen juego Como Como para lograr Los tres puntos Y bueno Y con un pelotazo Que fue un centro Como de 30 metros Nos complicaron Y bueno Nos empataron La cantidad Entonces por ahí Queda Queda ese sabor Que agridulce Que te digo Pero creo que sí Que fue un buen punto En una cancha Creo que bastante complicada Buenas noches Mauro De este lado Te habla Juan ¿Cómo andás? Hola Juan ¿Todo bien? Mauro ¿Pensás que En esta parte del torneo Donde quedan 11 fechas ¿Va a ser distinto A la primera parte? Porque se juegan Muchas cosas importantes La mayoría de los equipos Sí Por ahí Yo creo que Es más complicada Porque Como vos decís Por ahí Se viene la recta final Y Hay muchos Equipos Que no Que no soportan Las presiones Y más por ahí Cuando juegan de local La gente por ahí Los pone nerviosos Ante la primera jugada Entonces eso por ahí Le juega en contra Y es algo que nosotros Podemos aprovechar Con Quilme pasó eso La gente se puso nerviosa Y ese nerviosismo Contagió a los jugadores Y eso nos sirvió a nosotros Para poder contrarrestarlo Creo que sí Que por ahí En instancias finales Se vuelve todo más Más complicado Pero bueno No deja de ser lindo ¿Sintieron el gol de Quilme? Porque a ver Se habían puesto arriba En el segundo tiempo A ver Promediando los 18 minutos ¿Sintieron ese impacto? Sí, no sé si lo sentimos Porque seguimos jugando De igual manera Que hicimos anteriormente A que nos empataran Pero obviamente que por ahí Ellos con el gol Encuentran una cuota de confianza Y la gente empuja Entonces eso les da Les da un plus a ellos Que vienen en busca De poder ganar Pero no creo que Haya sido un partido En el que sufrimos En ningún momento ¿Cómo te va Mauro? Facundo Sarega te saluda Es la tercera vez En el torneo Que les pasa De que arrancan Ganando el partido Después No pueden mantener el resultado ¿Cómo juega En la cabeza del jugador Esta situación De quizás ganar Y de que después Por diversas Circunstancias Del partido No se pueda mantener El resultado Sí, mira Por ahí uno Cuando va ganando No piensa En que lo pueden empatar Generalmente nosotros Tratamos de que Si sacamos una diferencia Mantenerla Y a raíz de De poder mantener Esa diferencia Ir en busca Del segundo gol Entonces creo que Por ahí Ir en esta búsqueda No logramos Concretarla Y bueno Y se abre algún espacio Para que Para que El rival No nos ponga Otra vez En un empate En este caso No creo que Que sea algo Que nos puede En la cabeza Sino más bien Es por ahí Corregir una serie De errores Para tratar De evitar eso Y sí Poder liquidar Los partidos Mauro ¿Cómo cayó La llegada De Guedosiana Al plantel? ¿Y qué crees Que le puede aportar El uruguayo Al equipo? Bien La verdad Que creo que Bueno Está a la vista De todo Que es Un jugador Que ha hecho Una muy buena Carrera Que tiene Una buena Trayectoria Que Detalles ofensivos Es De lo mejor De la categoría Entonces creo que Nos va a dar Nos va a dar Una gran ayuda A él Tuvo la suerte De que Acá en el club Le ha ido muy bien Entonces creo que Ojalá pueda Seguir manteniendo De eso Porque la verdad Que nos vendría Muy bien Mauro Estás jugando Como volante Por derecha Un puesto Que me parece Que conocés bien Tenés Responsabilidad De marca También De ataque El gol Se ve reflejado En esto Una jugada Donde Primero tiene La oportunidad Masur Te queda Un despeje De la defensa De Quilmes A vos Y donde Amagás a tirar El centro Y vas hasta el fondo Y ahí sí Tirás el centro Para la definición De cabeza De Lorenzo Es un poco El juego Te está pidiendo Cristian Aldirico Que manejes Los tiempos Que vayas Al ataque Que des una mano En la mitad De la cancha Sí Un poco De eso Que vos decís Por ahí Tratar de generar Varias asociaciones Tanto con Con Fede Y como En el segundo tiempo Estaba Lucas Macchinelli Y bueno En el primer tiempo Con Leandro Creo que Tratar de Doblar Al equipo Rival Tratando De generarle Superioridad Tanto por La Habana Como por dentro Y bueno Y después Si es por el lado Contrario La tira Que llegue Que llegue Al área Para que podamos Cargar con Con más gente Del alto rival Y a la hora De defender Sí Que me acomode El lado Del Uru Que esté Bien ordenado Y que Que trate De darle una mano A Fede Por afuera Entonces creo que Es una Es un lindo puesto Que a mí La verdad Que me gusta mucho Porque tenés que estar Atento todo el tiempo Y entonces Hay que estar Más concentrado Sí Teniendo en cuenta Que al lado Tenés un compañero Como Mazur Que vive en el ataque Prácticamente También se hace Mucho más fácil Seguro ¿No Mauro? Sí Sí La verdad Que Que él se suelte En el ataque Hace que El rival Se repliegue más Y piense más En defender Que en atacarnos Entonces Eso nos Nos da una mano A nosotros Y nos hace Tener más presencia Eso es lo bueno Que tienen Tanto En este caso Fede Mazur Como Seba Prieto Creo que los dos Van muy bien Al ataque Y a la hora De defender También Lo hacen De la mejor manera Con la llegada De Bioscian Hay que llenar Otro termo de mate ¿No Mauro? Sí Sí Pero lo trae Viste como están Los uruguayos Con el Con el termo Y el mate Abajo del brazo A todos lados ¿Cómo está el trío ese? Porque ahora Hay un trío En En Tempel De uruguayos Bien Bien La verdad que bien Tenemos la suerte De que El grupo que tenemos Es fantástico Nos llevamos Todo muy bien Entonces Esto hace que se disfrute Mucho más Del trabajo Que uno tiene Aprovechando Este clima Más relajado Se podría decir Ayer Salió una nota En TNT Sport De justamente Los tres uruguayos Y Matías Castro Decía que Él cebaba los mates Con el termo Abajo del brazo Le salió muy bien La verdad ¿Vos lo viste Practicando Antes de Hacer esta nota? ¿Es algo que hace Habitualmente? ¿O fue solo Para las cámaras? No De que Esteba Mate Sí Es Trabajador de mate Nato Pero no No había visto Esa habilidad Que tiene Quizás lo debe hacer En el auto Obviamente Por un tema De comodidad Pero Ahí en el club Lo sé Como cualquier otra persona Normal ¿Vos sobe de tomar mate? No mucho Muy de vez en cuando Sí me gusta Acompañar Estar ahí En la ronda Pero no No soy mucho De tomar mate Mauro Ya Pensando El domingo Se viene un partido Muy lindo Disputar Me parece Me pongo en la piel Del jugador Del técnico Frente al puntero Invicto Del torneo Lo tenés estudiado ¿Qué tenés En vista Frente a Sarmiento De Junín? Sí La verdad que He visto varios partidos Del semestre pasado Y bueno Y justo Ahora también Lo televisaron Con Instituto Y lo vi casi Casi entero Y tienen Dos tanques Uno Y el otro Miraco Creo que Bueno Orchini Está en un muy buen momento Y Una especie De De volante Por derecha Que se cierra Y Se hace Se hace Medio enganche Entonces creo que Por ahí queda Queda un hueco Para poder atacar Por izquierda Entonces Creo que vamos Vamos a tratar De De aprovechar Esos espacios Que ellos dejen Para Para poder Sacarles ventanas Pero sí Como decía Un rival muy duro Que no se da por vencido Y Cuando iban perdiendo En un acero No le importaba nada Y se levantó El ataque Entonces creo que Si logramos Sacar una ventaja Y aprovechamos Mejor los espacios Podemos hacer La diferencia Pensás que A ver Hinchas Periodistas Jugadores Todo lo que hace Todo lo que hace El mundo Temperley Desea una victoria Siempre Ante cualquier rival Pero me parece Que es algo especial Por ser el puntero De campeonato Invicto Temperley la viene Peleando de atrás La viene remando Con un cambio Técnico en el medio De darse una victoria Pensás que puede ser Un golpe de efecto Que los ayude A Ilvanar una racha De victorias O una senda Muy positiva Sí Mirá Creo que El semestre pasado Lo logramos terminar De De la mejor manera De nueve puntos El semestre pasado Sacamos siete Arrancamos con un empate Pero jugando muy bien Entonces creo que Que Si logramos Mantener La regularidad Del semestre pasado Y sumándole Mucho Corriendo mucho De los que hemos tenido Creo que Vamos a seguir creciendo Entonces creo que Todavía no No hemos tocado El techo nuestro Y creo que Si progresamos mucho En esto En estas fechas Que se nos vienen Podemos lograr Algo importante Bueno Mauro Ya para ir cerrando Y lógicamente Agradeciéndote Este rato Decías que Lo tenés muy bien visto A Sarmiento Lo he seguido Y que una de las falencias Es por los costados ¿Crees que Va a salir a jugar De la misma manera Que sale a jugar En todas las canchas En el Alfredo Beranchero ¿Crees que va A buscar otro tipo de juego? Si Mira Yo creo que Por lo que vi Con Instituto No salió a presionarlo En su propia cancha Y no creo que Venga acá a presionarnos Creo que va a ser Un rival que Se va a meter atrás Y que Abusa mucho Del pelotazo Porque tienen Dos Dos tanques Que la pelean Toda Entonces creo que Vamos a tener que Tener mucha paciencia A la hora de circular La pelota Y tratar de aprovechar Bien los espacios Que se generen Porque Van a ser pocos Y va a haber Que estar muy finos Bueno Mauro Muchas gracias Y seguiremos en contacto Bueno Gracias a ustedes Que tengan buenas noches Pasaba la palabra De Mauro Ceruti Mediocampista De Temperley Gastón Vendemos Y cuando volvamos En el cuarto bloque Mucho más Como siempre En Identidad Solera Radio ¿Cómo se deja el alcohol? ¿Cuándo dijimos que no? Pizzerías del Sur Con la mayor variedad De pizzas Y empanadas De zona sur Pizzerías del Sur Te ofrece Más de 30 variedades En empanadas Y pizzas Pasa por Almirante Brown 3.779 Temperley O hace tu pedido Al 4292 9554 Abierto De martes A sábados De 11 A 14 Y de 19.30 A 23 horas Domingos De 19.30 A 23 horas Pizzerías del Sur Siempre Es una buena excusa Para juntarse Por eso Desde hace más de 27 años Llevando las mejores pizzas Y empanadas A tu mesa La number one Kiosco De paso por Monte Grande Es inevitable Que no pases Caseosas Chocolate Golosinas Helados Y para comer Snacks Surtido de galletitas Y los mejores panchos De zona sur En Alén Y la Plaza Atendidos por los que saben Que mejor lugar que la number one Un kiosco Muy de barrio En Don Pino En Don Pino Temperley Encontrarás todo lo que podés necesitar en muebles Bolchones Y somiers Esperamos en Hipólito Yrigoyen 10.881 Temperley O si no consulta nuestra página web www.tompino.com.ar www.tompino.com.ar Autoservicio María La mejor calidad Con los mejores productos Y precios de la zona En 14 de julio 702 Temperley Este Abierto de lunes A sábado Autoservicio María Desde hace 44 años Atendido Por sus dueños Pochoclos azucarados Cerrados al vacío En sus dos tamaños 50 gramos Y 100 gramos El verdadero sabor natural De la mejor golosina casera Pedidos Al por mayor Popcorn Club Llámanos al 1536 94 2503 Y empezá a disfrutar Catering del Sur Servicio gastronómico Empresarial para privados Hospitales y colegios Atención personalizada Menús supervisados por nutricionistas Todo a la medida del cliente Escribinos a info arroba Catering del Sur O llámanos a los teléfonos 4253 1690 O 15 59 30 77 32 Centro integral de entrenamiento Gimnasio Gimnasio Training Motivation Formas de entrenar Volvemos con el cuarto bloque Acaba de decir Hace un rato En el segundo bloque Nos preguntábamos Si ¿Cómo iba a recibir la gente Al uruguayo A que gocean El partido del domingo? Si con indiferencias Con aplausos Si va a haber ovación Algún que otro insulto Capaz por alguno que Todavía se quede Con el enojo Bueno Pedro nos dijo Que lo va a recibir Con indiferencias Así que creo que esto Nos abre las puertas Para A partir de mañana Quizás O en estos días Antes del domingo Lógicamente Hacer la encuesta En las redes sociales De cómo El hincha Va a recibir A Mauro de gocean Ahora sí Facu Las redes Y cómo nos pueden encontrar En la semana Así es Nuestra página web Donde pueden escucharnos En vivo Y también pueden leer Las notas que realizamos A diario Es www.identidadgasolera.com.ar Nuestra cuenta de Twitter Y de Gt Emperly En Instagram Como idgasolera Y en Facebook Como identidadgasolera Se viene Sarmiento de Junín Juan Domingo a las 18 horas Con el arbitraje De Héctor Paleta Enfrente también Un director técnico Conocido De la casa Iván Delfino Que estuvo en 2016 en Temperly Con un Sarmiento Que llega Puntero En victo Sí, es así Bueno Iván Delfino Vuelve a ver ayer Esta vez como técnico De Sarmiento de Junín A ver El último partido Entre estos dos rivales Entre Temperly Y Sarmiento de Junín Fue en primera división En la temporada 2016-2017 En la cancha De Sarmiento Derrota Del equipo De Gustavo Valores Por 2 a 1 Temperly comenzaba Ganando con gol De Marco Figueroa Luego El último partido En el Beranger Fue en el 2015 A ver 0 a 0 Un partido aburrido La verdad Bastante tosco En esa etapa Que dirigía Ricardo Reza Que le mandamos Un gran saludo Que dentro de poco Lo vamos a tener en el aire Porque siempre es un placer Hablar con Richard Sí Sí Así que A ver Ese es el último Antecedente Pero bueno Vamos a ver Que nos deja Este partido Con visitantes Que ya se dio La noticia ¿No? Que van a traer Bueno Ya nos va a estar Contando Facu Se dio a conocer La noticia Se aprobó La previda Aprobó Dio Loc Para que Sarmiento de Junín Pueda traer ¿Cuántos visitantes Al Beranger? 1500 hinchas Van a llegar Desde Junín Es una noticia Que ya se venía gestando De la semana pasada Cuando Juan Manuel Lugones Estuvo en el aire De Identidad Gasolera Que tiró la posibilidad ¿No? De que Sería muy bueno De que el puntero Vaya con visitantes Al Beranger Finalmente Se confirmó la noticia Y va a ser La tercera vez Que Temparley Reciba Visitantes En este campeonato Recordemos que Las anteriores dos Fueron Una ante Gimnasia Jujuy Y la otra Con Instituto Córdoba Así que Bueno Los hinchas Del Verde Podrán adquirir Sus entradas En Junín Y bueno De que hay un remanente Serán Adquiridas En Turdera Van a estar En venta En el estadio Así que bueno Y en las En las últimas Horas Se conoció la noticia De que ahora Los El público visitante El club De que Lleve visitantes Tendrá el beneficio De quedarse Con el 20% De la recaudación Algo que se habló En el comité Ejecutivo Del AFA Resta definir Si eso se va a poner En juego A partir de esta fecha Y también También Hay que Hay que saber Si esto Corre para Primera división O para el resto De las categorías Del país Si es algo Que no está Claro todavía No está claro Está medio ahí Como dando vueltas Yo hice algunas cuentas A ver Si hablamos Un ratito De números Yo dudo Que Sarmiento De Junín Traiga 1500 personas Es difícil Está bien que No es mucho El viaje Domingo C de la tarde Es lindo horario Para ir y venir En el día Pero Supongamos que Traiga 1000 personas Es decir que A Temperley Le quedarían Perdón Sería un total De 350 mil pesos Teniendo en cuenta Que la entrada Cada localidad Está 350 Si es como Se habla De que el 20% A partir de esta fecha Le queda Al público visitante A Temperley Le quedarían 300 mil pesos Yo no sé Realmente Cuanto cuesta Un operativo Cada vez que Viene equipo visitante Pero de ser así La pregunta es Si sirve Económicamente Si le es positivo Para Temperley Económicamente Tener visitantes En contra equipos Que Que no son De acá De la zona Bueno Dejame Completarte esto De que Bueno En las últimas horas Hicimos la encuesta También De a ver Que pensaba la gente De esto De llevar visitantes Bueno El 73% Dijo que está a favor Y también Tiró como alternativas El hecho de que Le ingrese Un buen dinero En el club Como uno De los principales Fundamentos Y el 27% Que está en contra Atentó Contra los operativos Policiales Como también Habíamos mencionado Bueno De hecho Ese más del 70% Como decía En el editorial Siempre y cuando La policía Actúe Correctamente Juan Igualmente Me parece Que hay otra Pregunta Antes de De cuánto cuesta Un operativo Policial Con hinchas Visitantes Si Realmente Queda ganancia Solamente abrir La cancha Con público De local Porque si no Queda rédito Por ahí Me parece Que ya Empezamos mal A vos Te parece Que no Se pesan Negativos Yo lo dudo Si Si Yo lo dudo El Temper está llevando Mucha gente Siempre lleva mucha gente Pero Acordate que los socios No pagan cuando van a la cancha Claro Esas entradas no están O sea entonces La recaudación del día Alcanza Para cubrir el operativo Policial Es algo que sería interesante Averiguarlo Y si El tema de los números Siempre Es medio complicado Hablarlo Pero Yo creo que en estas circunstancias Sería bueno Saberlo Investigar un poco Y tal vez Quien te dice La semana que viene Ya estaremos hablando Del tema de los números Con las entradas Con los hinchas locales Con los hinchas visitantes Si a Temperrey Le conviene económicamente Si, si Sin duda Es un tema A tratar En los próximos partidos Me parece Que Es interesante También verlo Antes de que se tome La decisión De que vuelvan los visitantes Yo no sé si A ver Sigue siendo tan positivo Traer visitantes Corres el riesgo De que Te pase algo Que haya un problema Con la policía O entre las hinchadas Te puedan suspender La cancha Aparte Te arriesgas a eso Y encima El visitante Se lleva una parte De lo que vos le das Aparte da la sensación Que siempre La prueba piloto Es Temperley Y Es la tercera vez Que se recibe Temperley En el torneo En el Beranger Visitantes A mi En el club La semana pasada Alguien Me dijo que El partido contra Quilmes Podría ser una prueba Y que si todo salía bien La fecha 22 Temperley Podría llevar Podría llevar Mejor dicho Visitantes A la cancha De los Andes A la cancha De los Andes O a la de Lanús Porque en un principio Los Andes no quiere salir De su cancha Tengo entendido eso Y creo que Es lo más Lo menos arriesgado Si llega a ser Con visitante Yo dudo Estamos muy lejos Que sea De acá el partido Contra los Andes Pero Yo creo que Lo menos arriesgado Es que se juega En la cancha De los Andes No se si tan lejos Ahora no estamos Tan lejos El año pasado Si que estábamos lejos Hoy no estamos Tan lejos Nos separan Un par de partidos Nada más Así que A ver No sé Todavía Quedan un par de partidos Pero Es la incógnia También De saber si Si va a estar A la altura Del operativo Los momentos También de los dos equipos Eso sigue Y lo que puede pasar Porque los Andes Llega muy complicado Con los promedios Y es el deseo De mucho ¿No? Y llegar Justo Con los Andes Al límite Y ganarle Y que se vayan Pero bueno Ya está con nosotros Comunicación telefónica Nicolás Barbieri Periodista de Tiempo de Deporte Un medio periodístico De Junín ¿Cómo te va Nicolás? Te saludamos De este lado Gonzalo Juan y Facu ¿Cómo va todo? Todo muy bien Bueno Antes que nada Gracias por este tiempo Por atendernos Y te pregunto ¿Con qué se va a encontrar Temperley? A ver Un equipo puntero E invicto ¿A qué juega? Es lo que todos Nos preguntamos Me va a decir ¿Qué está diciendo Esta persona? Pero es así Uno no encuentra bien El juego de Sarmiento Porque la realidad Es que no juega bien Y bueno En este caso El lunes Rescató un empate Faltando minutos Pero En los primeros partidos Del campeonato Ganaba Gracias al arquero Vicentini O por una defensa sólida O aprovechando La única ocasión De gol que tenía Pero realmente Un juego Juego Sarmiento no tiene Mirá vos La verdad me sorprendiste Con la respuesta No esperaba esta respuesta Pero A ver Si tenés que destacar Algo Hoy en día Del equipo Tanto Lo que dejó El partido Del lunes Como Lo que fueron Los últimos Dos o tres partidos Del año pasado Si tenés que destacar algo ¿Qué destacás del equipo? Lo que más destaco Es el arquero Manuel Vicentini Que sin ningún lugar Ningún lugar Debe Es el mejor arquero De la categoría Hoy por hoy Buenas noches Nicolás Sí, sí Discúlpame Nicolás Ha salvado Ha salvado partidos Como te decía La única ocasión De gol Sarmiento La convertía Terminaba ganando Un más cero Pero Todo el partido Vicentini Había tapado Todas pelotas Para mantener La ballenvicta Es más Les tiro un dato No sé si saben Vicentini Tiene la ballenvicta De visitante Ah, mirá Tienen que destacado Tienen que destacar Siempre Por los laterales Cuando no está Yamin Gamil Como en el caso Del lunes Que por una lección No pudo estar Está el juvenil García Un chico de las inferiores Y por lo mismo Por el lado izquierdo Está Facundo Castet Son dos juveniles De inferiores Que obviamente Por ahí no tienen La experiencia De la jerarquía De algunos otros jugadores Buenas noches Nicolás Te habla Juan Pablo De este lado ¿Cómo andás? Hola Juan Pablo ¿Cómo vas? Bueno Te escuchaba La verdad También sorprendido Como mi compañero Gonzalo Acá Que Sarmiento No tiene un juego Muy bien definido Bien aceitado ¿Cómo pensás Que se defiende Que sostiene Este liderazgo En la B nacional? Sí Un poco De suerte Un poco también Lo que te decía Aprovechar La mínima ocasión Que le quede Del partido La defensa sólida Al arquero también Lo que sí Les puedo contar Es que si Uno me pregunta ¿A qué juega Sarmiento? Es a el pelotazo Para Osini No se dio tanto Con Instituto Porque Planteó diferente Al equipo Del fino Como lo venía planteando Porque rompe El doble cinco En la mitad de la cancha Entre Leys Y Farré Farré lo pone En el banco Entra Sergio Quiroga Que es otro De los juveniles En la En la reserva De Sarmiento Pero es Un volante más creativo Más de juego Es decir que De marca solamente Queda Leys Y eso Y eso Lo que vimos Lo hizo retrasar Muchísimo Alcini Muchas veces Arrancaba De ocho Hasta veces Estaba atrás Del lateral Derecho Y eso Y eso Para mí Le sacó Mucho juego Estoy convencido De que El domingo Allá En el Renanjer Va a voler El doble cinco Entre Leys Y Farré Un doble cinco Más De marca Ahí vamos Y ahí Por ahí Orsini No tiene que bajar Tanto A buscar la pelota Nicolás Pensás que A ver Temperley Tiene que tener Mucho cuidado Con los dos delanteros Que van a llegar Al Beranger De Miraco Y Orsini Son Dos delanteros De tener cuidado Sí Sí Porque son Dos delanteros Que La misma Que tienen La aprovechan Quizás Miraco Bueno Estuvo Sí La pretemporada Y demás Pero Miraco Es candidato A lesionarse Por eso También Sarmiento Trae un Tercer refuerzo O la lesión De Coycerá Tuvo la La opción De traer Un tercer refuerzo Y en los Faltando Dos o tres días Para el lunes Para debutar Llegó Sebastián Penco El hombre De Almirante Brown También Por la ida De Petri Se volvió A Novaquia Pero El candidato De lesionarse Porque Miraco Tiene Una Lesión Llamada La facencia Implantar Es una lesión Que en cualquier momento Te puede dejar Fuera del partido Bien Y A ver Estamos cerca De la pretemporada Recién pasó El primer partido Del año ¿Cómo fueron Los otros dos Refuerzos Que llegaron Y en qué posición Pensás Que los puede utilizar Iván Delfino? Sí Los dos Refuerzos Que también Llegaron El primero Fue el lateral Izquierdo Guillermo Jotelo Que vino Del crucero Del norte ¿De buen partido Con el instituto Nicolás? Sí Correcto Sí Correcto Quizás No pasó Tanto Al ataque Pero Esa es la característica De Delfino También No manda A los laterales Al ataque Pero Cuando tuvo que responder Respondió Y se trae En esa posición Porque Como le decía Estaba solamente Facundo Castel El juvenil De las inferiores Y en este caso El lunes Como no podía jugar Por quinta amarilla Ya sabía Delfino Que necesitaba Un lateral izquierdo Por eso Se fue a buscar A Guillermo Sotelo Y otro de los Refuerzos Que vino En el lugar De Guillermo En la posición De Colchera Fue Matías Garrido El volante Expatronato Que La La posición Que más cambió Delfino Durante el campeonato Es el volante El volante izquierdo Probó con varios Y no terminó Comenzión No había ninguno Entonces También En trae Vamos a decir Un enganche Como es Matías Garrido Usted lo conoce Ascendió Compatronato Con él Y lo puede poner Por esa posición Digamos Era un lateral Izquierdo Y un volante Izquierdo Esos eran Los dos Sectores Que tenía que Reforzar Sarmiento Después ya le digo Y el tercer Refuerzo Con Penco Porque también Justo se va El Delantero Suplente ¿Cómo te va Nicolás Facundo Sarabia Te saluda Te consulto ¿Sarmiento Cambia su forma De jugar Si es de local O de visitante? En el Algo del campeonato No había cambiado Como les contaba Recién el lunes Vimos Vimos un cambio Con respecto A ese A romper Ese doble 5 Más defensivo Y trató más De hacerlo ofensivo Pero yo creo Que el visitante Como es El fino Va Va A defenderse más Que atacar Va a esperar A lo que hace Tentorle Para contratar Y ahora te consulto Con la lesión De Colcera ¿El equipo Perdió mucho juego De lo que De lo que tenía? ¿Crees que es un factor Para que hoy en día No tengan juego Tan vistoso Como quizás El técnico Desearía? Con Colcera Quizás sí Tenía un poco más De juego Lo tiraba a veces Más de delantero Que de gancho Lo acompañaba A Borsini También eso Hacía que así No bajé tanto Quizás Tampoco era Lo que Esperaba De Colcera Un volante Con experiencia Con jerarquía Tampoco Que brilló Digamos La primera parte En la que jugó Pero yo creo Que por eso También traía A un volante Parecido Conocido Como es Matías Garrido Para ocupar Esa posición Para reemplazarla Bueno Nico Ya para ir Cerrando Y agradeciéndote Obviamente Por el tiempo Y por Por contestarnos Cómo cayó La noticia De la aprobación De que Sarmiento Pueda llevar Público visitante Al Beranger Hay mucha expectativa Tengo entendido Que hoy Comenzó La venta De entradas Cómo va Todo Por allá ¿Qué es lo que Sí, es cierto Hoy Comenzaba La venta De entradas Para el domingo La Secretaría De club Hoy Mañana Iban a vender Las generales Obviamente Me cayó muy bien A la gente Bueno Yo creo que Al hincha del fútbol Le gusta ir De visitar Tendrían que volver Bueno Eso después Claro El tema Para hablar La seguridad Y demás Pero acá Junín Cayó muy bien Que puedan ir A ver a su equipo Más de tanto Puntero Como Como se lo sabe La B nacional Más que queda cerca Digamos Entre todo Queda cerca Acá Tiempo Que es de acá De Junín 250 kilómetros Es domingo 18 horas Justamente Te iba a consultar ¿Crees que es un buen horario Un domingo A las 6 de la tarde? Yo creo que sí Porque el que vuelve De acá Salen alto Llega para la cancha Y Termina 8 8 y algo Y Poner el garaje un min Llegaría a las 12 Es una noche Que ya Llegaste Te acostaste Ya tenía que ir A trabajar Pero yo creo que El domingo Es Llegar Bueno Entonces Esperemos que sea Una fiesta Y en paz Y ahora sí Ya para cerrar Nico Si hay un once Probable De Sarmiento Para el domingo Enfrentar a Temperley Mirá Les cuento que hoy Hicieron Para un equipo En fin Con Con cambios Como les decía Vuelve Farré La mesa de la cancha Salió Quiroga Volvió Garnier En la banda En lateral Y en derecho Y también volvió En lateral Y en izquierda Facundo Castez El que también Estuvo Fuera del equipo Es Lucas Landa El central Que tiene una molestia Que no se Todavía No se sabe No se sabe Tan duda Si llegan al domingo Por eso el equipo Que paró Del destino Fue Vicentini Garnier Olivera Ariel Quintez Castez En el centro izquierdo En la mitad De la cancha Garrido Leis Farré Y Me estoy olvidando De El que jugó Por izquierda Que fue Castro ¿Puede ser? Castro Alcance Nicolás Castro Y en la delantera Los dos nueve Por fin Mirá Bueno Nico Desde ya Muchísimas gracias No se si tendrás La posibilidad De viajar el domingo Si es así Mucha suerte Y bueno Esperemos que Todo sea una fiesta No Gracias a ustedes Y Si si El domingo Estaremos por allá Perfecto Con la transmisión Del partido Así que Un abrazo grande Y muchas gracias Bueno Pasaba la palabra De Nicolás Berbieri Periodista de Tiempo Deporte Un medio periodístico Allá de Junín Se nos está yendo El programa Quedan dos minutos Yo hace un ratito Dije que iba a dar El posible 11 de Temper Me voy a arriesgar Por un posible 11 de Temper Si mis compañeros Me lo permiten Si yo te lo permito Mañana vamos a estar ahí Firmes Obviamente Yo creo que Mañana Yo creo que A las nueve Mañana a las nueve de la mañana A las nueve y media Aproximadamente Se va a definir el 11 Para el domingo Si tengo que arriesgar Por uno Es Castro Mazur Paz De Martín y Prieto Ceruti Brum Di Lorenzo Mancinelli Magnini González No hay dudas No hay alguna duda Por ahí arriba Si bueno La duda Lógicamente Está entre Magnin Y Geogosian A mi forma De ver las cosas También por el tema De Lucas Wilches Y La otra La otra que te iba a mencionar Era Que justamente a Wilches Lo van a aprobar mañana Es la de Wilches O Mancinelli Wilches en toda la semana No hizo fútbol Entrenó diferenciado Por eso es que yo creo que Mancinelli Podría ser el titular El domingo Hay que ver Si mañana Wilches Rinde Si mañana Wilches Está a punto físicamente Obviamente yo creo que va a estar Entre los 11 Pero bueno Esperaremos Hasta mañana Ahora si Se nos va el programa Son las 11 de la noche Esto Ha sido todo Identidad Soledad Radio Gran programa hemos tenido Así que será hasta la semana que viene Esperemos que El domingo Obviamente Vayan al Beranger Porque Va a ser un partidazo Y que gane Tempray No más Será hasta la próxima Buenas noches Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil